Tienes una terraza pero le falta algo. ¿Qué es ese algo? ¡Césped artificial! Hola, soy Carlota de Todo Césped y tienes que ver este vídeo hasta el final porque te explico 8 ventajas únicas y exclusivas de nuestro césped artificial para terrazas. ¡Comentamos! 1. Apenas necesita mantenimiento. Bueno, como lo oyes, no tienes que preocuparte por nada para que tu césped artificial luzca perfecto. Con que lo cepilles de vez en cuando a contradirección será suficiente. Y esto es un secreto entre tú y yo. Los que tenemos terraza sabemos que suelen ser unas zonas que acumulan muchísimo polvo y la verdad es que con el césped artificial ese polvo se disimula totalmente. Lo que no quiere decir que no limpies tu terraza, ¿eh? Eso no es lo que yo he dicho. Pero es verdad que está bien saber que ese polvo se va a disimular. Siguiente. Es súper fácil instalar nuestro césped artificial en terrazas. Do it yourself. Tanto si tu terraza es de baldosa como de terrazo como de cualquier otro material, puedes colocar nuestro césped artificial sin ningún problema. Así que si quieres puedes consultar este vídeo donde lo explicamos paso a paso. 3. Fácil de limpiar. Sí, hacerlo es súper sencillo. Así que si además tienes niños o mascotas, no tienes de qué preocuparte. Será una superficie 100% segura. Te dejamos en este vídeo unos truquillos para que lo tengas impoluto. 4. Drenaje. Nuestro césped artificial tiene una gran capacidad de drenaje. Drena unos 60 litros por metro cuadrado cada minuto. Es decir, si tu terraza no se encharcaba antes de colocar el césped artificial, después de instalarlo, tampoco lo hará. 5. Terraza perfecta todo el año. Nuestro césped es súper realista y muy resistente. Esto quiere decir que tendrás una terraza de ensueño todo el año y lista para disfrutar. 6. Tu terraza. Un espacio único. Puedes decorarla como quieras. Colocar todo tipo de mobiliario exterior, sillas, mesas, armarios... A tu gusto. Puedes decorarla como quieras y sacarle el máximo partido. 7. Y esta seguro que no te la esperabas. Aislamiento térmico. Sí, como lo oyes. Nuestro césped artificial tiene propiedades aislantes, por lo que favorece el ahorro energético en todas las azoteas y cubiertas donde se coloque. Así que toma nota y ahorrar energía. 8. Protección de la impermeabilización. Nuestro césped artificial es súper resistente a los rayos UVA y hay algunos impermeabilizantes para cubiertas y terrazas que no lo son. Por lo tanto, al colocar el césped artificial encima conseguirás proteger esa superficie de la radiación solar. Y estas son las 8 ventajas más destacadas de nuestro césped artificial para terrazas. Si quieres más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Además, te enviamos tu presupuesto y muestras gratis en menos de 48 horas. ¡Contacta con nosotros! Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal.